Sacala, baila el que dice que va a toa, corre y atácala, de aquí la veo que está suelta, no pierdas tiempo y perreala. Dembo, 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 dembo. Si eso es también chile, en estos cebollos pa'rima, tengo un poco yo de creepy, también tengo más copinas, que busquen los chiles, voy a hacer una machina, voy pa' la barra, pido de una lupopina, reggaeton pa' las mujeres, reggaeton pa' todas las niñas, vicky hace nena que te ponga pasivita. Guay, 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 guay ando, 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 guay ando. Quiero darle como gole, bim, 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 bim. Si quieres ir, no pago pa' casa, quieres fumar, yo tengo meleza, bim, 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 bim. Tengo atenta, concha y fruto descalza, quiere mover, quiere abrir WhatsApp. Espérate, páralo ahí. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, Que la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas Y al frente de la me lo guarda Sabía que no olvidaría La manera en que te consentía Yo te enloquecía que eres la nena mía Y tú siempre conmigo con la magia Y mi niña culería Mi placeres lo conocía Este es Bruno L.C. C-C-C-Faida C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C